Boxear o potencia en las piernas pero estoy seguro que ya metidos en esto van a agarrar una buena preparación un buen acondicionamiento físico a la par de su entrenamiento de boxe ya lo había mencionado en otro video acerca de lo importante que es tener un buen tren inferior porque si no estás bien ahí, lo que hagas arriba no va a funcionar, nada más te vas a cansar, vas a acabar hecho mierda y no vas a tener la explosividad que se necesita aquí para tener un boxeo más equilibrado entre defensa y ataque primero hay que memorizar estos movimientos y luego lo recomendable es hacerlos todos en dos o tres rounds de sombra antes de pasar a las manoplas o al costal y es que hacer sombra es uno de los ejercicios más importantes para pulir la técnica en tu boxeo no solo se trata de pararte a lanzar combinaciones y entrenar tu estilo tu velocidad, que si es importante pero aquí vas a poner a prueba por un lado tu habilidad de hacer movimientos en el ring o en otras palabras vas a poner a prueba el juego de pies que te permita tener un boxeo variado y por qué no muy competitivo y por otro lado también se trata de ganar experiencia entrenando por separado todos los movimientos una y otra vez hasta que te salgan y que van a definir en ti una personalidad y un estilo para boxear recuerden que no hay una fórmula o una manera 100% correcta no existe lo correcto en el boxeo cada ejecución se va a adaptar a tu persona incluso depende de la mecánica particular que tengas para hacerlos lucir o no depende también del concepto que tengas de pelear de tu peso de tu estatura de la escuela de boxeo de la intensidad que le metas más bien el principio de todo sería poner atención a lo que estás haciendo mal porque eso es lo que verá tu oponente en ti va a tratar de aprovechar los errores y golpearte así que lo primero al entrenar tu juego de pies es ver los errores en tus movimientos corregirlos y entrenarlos una y otra vez para que el cerebro los memorice y los puedas usar casi automáticamente mientras estás ocupado en golpear sin que te peguen hay más recursos de estos que espero hacer muy pronto en otro video mientras tanto pues no me queda más que agradecerles por ver por favor suscríbanse los espero en el próximo video no 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 no